Hoy hablaremos de la riel IG7, ya que muchos amigos del volante me escriben si es que esta riel se hace mantenimiento o no se hace mantenimiento, o si es sellada o no es sellada. Primero vamos a comenzar sabiendo la resistencia de la bobina. Esta bobina es de 2 ohmios. Ahora, la presión que ejerce esta riel máxima es hasta 4.5 bar. ¿Qué quiere decir esto? Un reductor normal es de 1.8 bar, pero para un motor de cilindrada mayor o una camioneta de 6 cilindros, la cilindrada es más, es 2.2, 2.4 bar. Pero me dice el fabricante que esta riel trabaja hasta 4.5, o sea, trabaja para carros pequeños.